Los accidentes viales son un problema de salud pública, económico y de desarrollo. Por recomendaciones de la ONU, se debe trabajar por un sistema seguro y replantear la movilidad, ya que actualmente los principales centros hospitalarios están colapsados. En este momento estamos a un 300 más en la capacidad de atención en la emergencia del hospital y escuela. A diario ingresan de 10 a 15 pacientes por accidente de tránsito, entre ellos más motocicletas. Eso de lunes a viernes. Sábado y domingo esa cantidad se duplica. ¿Qué quiere decir eso? Que un sábado o un domingo ingresan de 25 hasta 35 pacientes diarios por accidente de tránsito. Estuvimos hablando con el personal de la emergencia pediátrica y escucha bien, evidente, de 8 a 10 pacientes pediátricos, niños ingresan al hospital y escuela por trauma. ¿Qué quiere decir eso? Que los menores de edad también ya andan en motocicleta. La misma situación se registra en el Seguro Social, en donde al menos 15 pacientes son atendidos a diario por accidentes. Incluso algunos pierden la vida en el centro hospitalario. La sala de ortopedia, igualmente que la sala de cirugía, en la emergencia reciben alrededor de 15, algunas veces 9, 15, 20. Esto va a variar. Los fines de semana es cuando más reportes de accidentes de tránsito se llevan a cabo. Personas con traumatismos bastante fuertes, traumatismos, golpes en sus articulaciones, fracturas en el cráneo y tenemos bastantes personas de motos que fallecen diariamente. El hospital del trauma tanto en Tegucigalp y San Pedro Sula siguen siendo una promesa de parte del actual gobierno con el fin de atender a pacientes víctimas de accidentes de tránsito, lesiones provocadas por armas blancas y de fuego, violencia doméstica o accidentes laborales, los que se han convertido en un problema en materia de salud pública en Honduras. Sin embargo, el proyecto aún no se ha logrado ejecutar. Con fondos probablemente del gobierno japonés son los hospitales de traumatología de Tegucigalp y San Pedro Sula y con fondos directos del VI del hospital de Robatán, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica son los hospitales de Choluteca y de Tocoa. Así que no sé en qué época habían tenido tantos proyectos en salud al mismo tiempo. Los gastos por paciente a causa de accidentes viales oscilan a los 60 mil empiras diarios ya que requieren cuidados por profesionales como enfermeros profesionales, neurocirujanos, cirujano plástico en caso de mutilaciones, ortopedas, también insumos, medicamentos y alimentación. Con el apoyo en Imágenes Carlos Soriano y la edición Gustavo Cortés para HCH Noticias, Alejandra Navarro.